El síndrome de Petro, columna de Jorge Echeverry. Reiteradamente llegan por redes y por medios tradicionales de comunicación, noticias, mensajes y memes sobre la salud física y mental del presidente Petro. Él ha confesado tener cáncer de esopago del que al parecer fue curado en Cuba en 2019. Antes le habían diagnosticado un hematoma en la cabeza que él dijo de verse a un golpe con un nochero. Pero para los mentideros públicos se trató de un misterioso taconazo propinado por alguien cuando era alcalde. Después reconoció padecer bronquitis aguda no obstructiva y con dicha excusa estuvo ausente de varios eventos en medio de su apretada agenda nacional e internacional. Y también se le han detectado constantes cuadros depresivos. El astrónomo Daniel Daza le recomendó que tendría que hacer algo antes del 19 de mayo de 2023 para poderse mejorar, porque hasta ahí termina el mejor año de los aries. De lo contrario, es muy difícil que termine en su mandato porque, por primera vez, se le estaría activando la casa 8, que es la de la muerte. Pero muy inteligentemente, antes de tal fecha el presidente siempre pasó volando por esa casa 8000, prefiriendo aterrizar en la casa 15000, donde se siente más cómodo en familia. Y no hizo nada en particular antes del 19 de mayo, pero sí después, porque en París se perdió dos días a partir del 25 de junio y luego uno en Brasil, el 9 de agosto. Y nadie sabe qué extravío o enfermedad, si obstructiva, padeció entonces, porque efectivamente lo destruyó en ambos casos el viaje de regreso a Colombia con toda su comitiva, según el itinerario oficial previsto. En cuentas de la silla vacía, Petro ha dejado vacía la silla como tiro fijo a Pastrana por allá en enero del 99 en pleno Caguán, hasta que llegara Uribe a descaguanizar el país. 82 veces desde que llegó a eso en Rana Casa de Nariño, y parece que faltan datos de otros municipios. Ha dejado con los crespos hechos a presidentes, ministros, magistrados, altos mandos militares, senadores, gobernadores, alcaldes, a todos los gremios y últimamente se hizo el loco para no asistir a la clausura del Congreso en la Ande en Cartagena. Y eso que Bruce Lee, su actor central, se aprecia de tener línea directa con el pantón de Marras. Frente a la urgencia manifiesta de que el hombre se presente a chequeo médico, que se ha convertido en cuestión de orden público en redes, se ha dado cuenta de ciertos males que padece. Síndrome de Procusto, odio al éxito ajeno, trastorno narcisista de la personalidad, trastorno egocéntrico, pues todo debe girar a su alrededor. Delirio de persecución, se victimiza e inventa enemigos, pseudología fantástica, mitomanía exagerada, síndrome de Ubris, exceso de autoconfianza, conductas imprudentes, gran sentimiento de superioridad, arrogancia, somerbia y vanidad, necesidad de simbolizar su imagen, pasión por el lujo y las excentricidades, convicción de que todo vale, el rival debe ser derrotado a cualquier precio, aun corriendo en las líneas éticas. Cónsul Guanumel. Post-I. Y mientras los congresistas de la oposición estrojan la constitución política para tratar de encuadrar alguna causal de indignidad por mala conducta que pueda alejarlo del cargo, las cada vez más picantes redes han llegado a concluir que el hombre se ha convertido en un patético símbolo de concepto erótico. En efecto dicen, a medio país lo tiene parado y al otro medio lo tiene mamando.